Extra, extra, un campesino en la ONU. El presidente viajó al campo, a un ejido, y allí necesitaba la presencia mía como representante campesino, yo no estaba. Cuando él llega en la noche me manda a llamar y me pregunta las razones por las cuales no fui al acto en el campo. Y yo le expliqué que habíamos estado todo el día anterior haciendo trámites para la visa y que hasta el momento que estábamos conversando no contábamos la delegación que integraba el campesino, el obrero, el estudiante, para viajar a Naciones Unidas con él. El presidente llamó al canciller, don Claudio Almeida en ese momento, al encargado protocolo, y les manifestó que su decisión era llegar a Naciones Unidas con su delegación completa y particularmente el representante obrero, el representante de los estudiantes y el representante campesino. Y que si eso no se resolvía, él no viajaba al día siguiente a Naciones Unidas. De inmediato entonces el personal encargado se puso a hacer los trámites y lograron conseguir la visa. Viajamos junto al presidente y fuimos a Naciones Unidas junto con él. El hecho que el presidente Allende haya decidido incorporar en su delegación oficial, en su viaje a Naciones Unidas, al representante de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, refleja el compromiso que él tenía con los sectores de su pueblo. Pienso que ese gesto del presidente es lo que lo engrandece posteriormente también en lo que fue su comportamiento con el compromiso que él tenía con su pueblo. Hombres como estos son los hombres que pueden hacer las transformaciones que vivió la década del 60 del siglo pasado en nuestro país. El presidente Allende era un hombre de un alto compromiso con su gente, con su pueblo y lo demostró hasta el último día de su vida.